Si me vuelves a llamar Por favor te pido que no sea de noche No quisiera que mi esposa contestara Y se entere que ando con otra mujer No te quiero ofender Mencionándote mis cosas personales Solo quiero que los dos estemos claros Que a mi esposa yo no la quiero perder Sé que sonará muy extraño Escuchar de mis labios Decir cuanto yo adoro a mi mujer Porque con el daño que le hago Demostro lo contrario Lo sé pero no puedo detenerme Y me harás pidiendo las labios Que me borre tus labios Es algo que no puedo contenerme Eres tú la fruta muy fina La que más me fascina Lo sé pero yo tengo mi mujer Es yo mi Castro Yo JC Flow Dale Si me vuelves a llamar Y tú escuchas que mi esposa te contesta No preguntes por su nombre y solo cuelga Recuerda lo que hablamos con respecto a mi mujer Sé que sonará muy extraño Escuchar de mis labios Decir cuanto yo adoro a mi mujer Porque con el daño que le hago Demostro lo contrario Lo sé pero no puedo detenerme Y me harás pidiendo la diario Que me borre tus labios Es algo que no puedo contenerme Me he visto la fruta prohibida La que más me fascina Lo sé pero yo tengo mi mujer Na-na-na-na-na-na-na-na-na Nata, this is the time Luis Que no vuelvas a llamar Luis Que no vuelvas a llamar Luis